Hoy somos Roberto y Gervasio. Roberto el papá y Gervasio el niño en Happy Wheels. Bienvenidos. Yo te elijo, diría la chua. Bueno, Gervasio, vamos para allá. Ten mucho cuidado, la vamos a pasar muy bien. Mira, Gervasio, el Pikachu. A ver, papi, el Pikachu. Aquí tienes tu pica-pica, mamón. Pikachu muy amigable. La verdad, me cago en quitar mi casco y nos vamos, Gervasio. Nos vamos, ¿eh? Papi, como que no tienes brazos, ¿no? No te preocupes. Todo se soluciona en esta vida. Mientras hayan piernas, nos vamos, ¿eh? Agárrese fuerte. Yo no puedo agarrarme fuerte, pero tú sí. Un crack eres, papi. Un crack. Papi, a mí no me está gustando mucho. Tranquilo, hijo. Es parte de la experiencia. Tú mira a Pikachu. ¡Pikapi! ¡Pikachu! Tranquilo, tranquilo. Ya sabemos que no es amigable. No le gusta. Papi, creo que me caí, ¿sabes? Pero, Gervasio, ¿en serio? Sube. A ver, sube. A ver, yo te ayudo. Sube. Tranquilo. Yo te ayudo, papi. Bueno, esa no fue la mejor opción. Papi, ¿podrías evitar espicharme, de verdad? Tranquilo, mijo. Ahí vamos, ahora sí. Ya sabemos que el Pikachu es malo. Pikachu, pica-pi. Pica-pi, tira, 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 tira fuego, tira fuego. Tira, tira. Papi, como que se te ve en el interior, ¿no? Va, mijo, ahora sí. No te preocupes. No te preocupes. No, 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 no. Ya, no podemos copiar en Pikachu. Definitivamente nos vamos a quedar aquí esperando. Tranquilo, papi. Tú tranquilo. Bajamos muy suavemente. Ya aprendimos esto. Pero, Gerva, pero... ¿Es en serio? ¿Por qué te bajas? Increíble. ¿Te puedes dejar de bajar? Sí, sí. Yo iba a volver, yo iba a volver. No fue de la mejor manera, pero volvimos. No, 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 no. Papi, agarre. Ay, más atrásito. No, 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 no. Ya, ya, ya. Todo bien, todo bien. Todo tranquilo. No te suel... Ay, hijo, no tengo brazo. Papi, ahora se te ve un huesito. Ay, sí, pero no. No me lo tienes que decir de esa manera. Mira. Ay. Hijo. No hay brazos. Tranquilo, papi. Yo te apoyo. Hijo, agárrate duro. No tengo brazos, pero mientras tenga piernas, lucharé por nuestras vidas. Ay, 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 ojo. Ojo con la pelota. Y que sí. Reversita, reversita, rápido, 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 rápido. No se vayan. Solo quiero tocarlos un poquito. Pa' atrás, 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 pa' atrás. Suave, suave, suave. Permiso, señora. Permiso, señora. Corre, hijo. La explosión. Papi, 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 papi. Ah, está bien, tranquilo. No tienes por qué gritar. La vida es complicada. Sí, sí, yo lo sé, pero tranquilo. Suavecito Se endereza Lo estamos haciendo muy bien Lo estamos haciendo de puta madre Gervasio, tú agárrate duro Vamos, abre Let's go Papi, un pelofino Sí, sí, yo lo sé, corre nomás Dale, hijo Mire lo feo, tú sabes, ¿no? El coso este morado Que solo quiere vernos las nalgas Así que hijo, tienes que ser fuerte Tranquila papi, tú solo manejas Pues sí, obvio, yo estoy haciendo todo Al menos no se caiga No se caiga, no se caiga Tranquila papi, yo estoy bien agarrado Vale, vale, vale Se reversa rápido Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Estamos vio Creo que Papá, lo logramos Creo que sí, hijo Tenemos Muchas Partes del cuerpo Al menos No va a faltar la comida Esta noche Sí papi, gracias Buena Noche No, 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 no Ay Ok Ok Ay Ok